La conga Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. ¡Dos! Tres. ¡Tres! Cuatro. ¡Cuatro! ¡Teletubbies! ¡Hola! 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 ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Bien! ¡Muy bien, pies! ¡Bien! ¡Bien, jajaja! ¡Bien! ¡Hola! ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh-oh! ¡Oh! ¡Uh-oh! Pipsi. ¿Huh? La-la! Ha-ha. Pipsi. La-la. Oh, Pipsi. Mira... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Me encanta jugar! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Hacemos una conga! ¡Sí! ¡Konga! 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 ¡Cógete a un amigo! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Por aquí! ¡Me encanta la conga! ¡Puedes bailar! ¡Ay! ¡Que me pisas! ¡Me gusta bailar! ¡Muy bien! ¡Parecemos un tren! ¡Chuchu! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Konga! ¡La conga me encanta! ¡Vamos! ¡La conga va hacia abajo! ¡Abajo! ¡Acaba con el tobogán! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Konga! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta la conga! ¡Pueden bailar! ¡Adiós! ¡Adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, los Teletubbies bailaron la conga. ¡Los Teletubbies bailan la conga! Y los Teletubbies iban delante de la conga por turnos. ¡Por turnos! ¡Delante por turnos! El primero fue Dipsy. ¡Ah! ¡Turnos de Dipsy! ¡Turnos de Dipsy! ¡Turnos de Dipsy! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Listos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Torno de Lala! ¡Torno de Lala! Pero entonces, los Teletubbies oyeron una llamada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era el Tubby móvil. ¡Tubby móvil! Los Teletubbies tenían que coger el teléfono. ¿Qué es el teléfono? ¡Tubby móvil! ¡Oh! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! ¡Tubby móvil! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta es mi móvil! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tabby Móvil, Tabby Móvil! ¡Tabby Móvil, Tabby Móvil, Tabby Móvil! Todos los Teletubbies cogieron el Tabby Móvil. ¡Oh, todos los Teletubbies cogen teléfono! ¡Oh, todos los Teletubbies! ¡Hola, Teletubbies! ¡Hola, Tabby Móvil! Teletubbies es la hora de la conga del Tabby Móvil. ¡Oh, la conga del Tabby Móvil, la conga del Tabby Móvil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ring, ring! ¡Ah! ¡Conga del Tabi Móvil! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Tabi Móvil! ¡Ya no está! Los Teletubbies adoran la conga del Tabi Móvil. ¡Conga del Tabi Móvil! ¡Conga del Tabi Móvil! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tabi adiós! ¡Es la hora del Tabi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!